Hola amigos, ¿cómo están? Christian Romero Quiero darles un pequeño tip Me estuvieron escribiendo un poco sobre cómo adornar ciertas frases Voy a hacer el ejemplo con la canción que escribí para mi hijo, Mi Pequeño Amor Si yo tocara la frase plana, sonaría así Lo que estoy haciendo yo es usar algunos recursos para embellecer esa melodía Lo toco plano porque al comienzo yo empiezo a crear la música siempre sentado en el piano Luego ya lo paso al saxofón Lo que hago es usar ciertos recursos como el vibrato, pequeñas apoyaturas y adornos que hacen que la melodía suene mucho más hermosa Entonces voy a hacerles el ejemplo con algunas frases Un efecto que yo uso mucho es como un tipo de apoyatura Por ejemplo, si voy a llegar al sol Mi Fa Sol Me quedo un ratito en el Fa ¿No? Seguido de mi apoyatura, suena hermoso ¿No? Y el otro efecto que también en esa pequeña frase hago varias cosas Vibrato Una pequeña apuratura y luego hay un efecto que casi no se siente mucho Pero es muy, muy, muy bacán Lo hace sonar muy chévere el saxo Es que hago un pequeño La La nota que está arriba y la nota a la que voy a llegar en este caso es La Mi Fa Sol Y toco un pequeño La que casi ni se siente La verdad casi no se siente mucho Pero varias me estuvieron pronunciando por ese efecto Y lo utilizo mucho en muchas frases El coro El otro recurso que uso es El cerrato lo hago casi siempre en muchas notas ¿No? El otro que hago es Por ejemplo Es un pequeño conjunto de notas Para poder llegar a otra Por ejemplo, si quiero llegar a Re Si quiero llegar de Mi a Re Lo que hago es Mi Fa Mi Fa Mi Re ¿No? Si quiero llegar de Si a La Hago Si Y el Do Lateral Si quiero llegar de La Sol Lo mismo Con el semitono arriba siempre ¿No? Entonces Si 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 Como lo puedes practicar Toca una escala de Do Mayor Es recomendable que lo hagas ascendente primero Porque es más fácil Y luego ya lo haces ascendente Por ejemplo Bajar de Do al Si De Si a La De La Sol De Sol al Fa Adornándolo Si 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 No Si Y la melodía va a sonar muchísimo muchísimo mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!